Con esta cantidad de lavatrastes líquido, lavas estos trastes, que no es poco. ¡Es súper poquito! Hola, guapa. Te presento al nuevo salvo líquido, que es más rendidor. ¿De veras? ¿No es pequeña? Concentrada y no diluida. Con la cantidad recomendada del salvo líquido, lavas una y dos veces más. ¿Y cuánto cuesta tu concentración? Te ahorras una lana. Rindo el doble. ¡No cuesto el doble! Y mira cómo quito la grasa. Por eso soy la gota que no se agota. Desde ahora, salvo me salva. ¡Pruébalo!